Hola muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo rápido y sencillo os vengo a enseñar cómo descargar el uTorrent para vuestro ordenador. Lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo donde os he dejado un enlace. En mi página web vais a encontrar más información sobre la aplicación y un enlace que os va a llevar a esta página de aquí. Es de aquí donde vamos a poder descargarnos la aplicación. Una vez en esta página bajamos hacia abajo del todo. Hay dos versiones por así decirlo de uTorrent actualmente, una que sería la versión web que se descargaría mediante esta opción de aquí y la otra sería la de aplicación de toda la vida que para poder descargarlo simplemente bajamos un poco hacia abajo y le damos aquí a descargar. Yo prefiero personalmente la versión de aplicación ya que es mucho más cómoda de utilizar, etc. Vale, una vez que le hayamos dado clic simplemente esperamos un poco y aquí ya se nos ha terminado de descargar. Doble clic para abrir el instalador. Si nos pide los permisos de administrador se los concedemos marcando en la casilla de sí. Y ahora simplemente esperamos un poco. Minimizamos esto y aquí se están extrayendo los archivos. Y bueno, aquí le vamos a dar a Next. Aquí también le damos a Next. Aquí estamos de acuerdo con los términos y condiciones. Vamos a ver y aquí nos está diciendo Offer si queremos instalar esta aplicación. Le decimos que no. Que si queremos instalar también el Opera, ya lo tengo instalado si no me equivoco. Pero bueno, de todo modo no nos interesa. Así que vamos a marcar que no nos interesa y le damos a Next. Dejamos esas opciones marcadas por defecto. Le damos a Siguiente. A ver, tal, 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 tal. Dejamos esto también por defecto y listo. Ya simplemente esperamos a que termine la instalación en nuestro ordenador del U-Torrent. Una vez que haya terminado simplemente le damos a Finish y ya estaría. Como veis la instalación es súper rápida y muy cómoda. Bueno, esto sería todo compañeros. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo podéis en los comentarios del vídeo. Suscríbete al canal si es la primera vez que pasas por mi canal. Y no olvides marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. En los próximos vídeos os enseñaré cómo acelerar al máximo vuestras descargas con el U-Torrent. Y bueno, dicho todo esto, nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.